Yo no hago Sería el de Javito Nada Shhh Nada de tipo de disco Me parece que me ha hecho una desigualdad La música Porque es una época Porque acá no me canta Gracias. Ok, let's fall out. Yes. Yes, yes. 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 ah 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 nos vamos a ver más con el Y ahora, tendremos la siguiente diferencia y contamos con 10.5 entonces aquí tendremos ndr. 31.5 y en este caso, ¿qué tiene que hacer? ¿está where voy? ¿estas para hacer cualquier pregunta¿ya? No, esto no es más fácil de que sea se haya que tenerla. No, es más fácil de hacer que sea que sea, no, 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 alas. La a la una dura que esta, así simpler, y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que dice? He sentado las seis horas. ¿Como en cuánto pago? ¿Como en cuánto pago? La respuesta de la respuesta y nose. La respuesta de la respuesta de la respuesta a las dos. La respuesta de la respuesta de la respuesta. La respuesta de la respuesta a las dos. ¿Cuál es el número de preguntas? ¿Y ahora? ¿Bleca? ¿Bleca? ¿Dónde está mi capiente? ¿Tú debes verlo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Bienes? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Tú me lo que te digo? ¿Vean? ¿Ahora meto? ¿Ahora en la nota? ¿Tú debes rellenar? ¿Bienes el número 2,3,5,3,3,4? ¿Quién es lo primero que te deja, ¿qué es lo que uno que tiene, lo que uno que tiene, lo que uno debe realizar? ¿Bienes el número 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5? ¿Y luego puedes verlo? ¿Puedes ver el punto de vista? Sí. ¿Puedes ver cómo se puede ver? Ahora, si no hay nada, no hay algo que se puede ver. ¿Ok? Si, ahora vamos a ver. El día de la car en el diameter de la car, el día de la car en el diameter de 80 cm. ¿Cómo se puede ver el color de la carácter? ¿De qué es el color de la carácter? ¿De qué es el color de la carácter? ¿De qué es el color de la carácter? ¡Suscríbete al 66%! Gracias. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que hay? Gracias. 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 No, no. ¿Qué crees? ¿Cómo estás? 1, 0, 3, 9, 5, 4 1, 0, 3, 9, 5, 4 Eso vale ¿No? Es así. 3, 4, 6, 5, 0, 0 3, 4 2, 2, ¿qué haría tener antes? Ya, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Que dice? No, el respuesta no queda aquí. Vamos a hacer todas partes. Si el multiplia este y vben, alinks viene también en el multipliqe. No hay problema. Podemos hacer esto. Entonces, vamos hacer esto. Vamos a prevenir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ya 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 Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué cameo? ¿Qué es laave de la pieza? ¿V a las vamos? ¿Este nos Drew? ¿Qué le dices? ¿Qué? ¿V a ver nada? más sea an 전 visit gol en y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ GOOD AFTER ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el concepto? 173, 12. ¿No? ¿No? 173, 12.5 173, 12.5 2.5 es 3.5 2.5 9 meses 6, 12. 9 meses 6, 12. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Gracias. 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 y 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 tengo la fría el punto en 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 el punto así como se ofrecen cuando llegara a ver su Primero del 1, con el que se meter con la base. Clic limpieza, con la base y con la base. El 0.5 es ira. ya 3 1.5 y y y y si y 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 Gracias. 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 Gracias.